No somos traidores a la patria, nosotros queremos a la PEC, pero el anarquismo es usted que deja de ser protegido los colegios, como mataron a un profesor delante de todos nuestros hijos. Que era familia la señora Boulogne. No somos traidores a la patria, usted es traidores a la patria, porque usted nos deja de ser protegidos ante estos criminales que están con alma que todos los días nos matan. Están negociando con uno y otros justamente para las compras para que pare Gamarra. Esta es traición al país, y nosotros los Gamarra no hemos marchado para hacer compras estatales para que negocien, hemos marchado por el tema de la seguridad, por el derecho a la vida, contra el sicariato, no para negociar, no es el momento. Pero si deben haber compras estatales, deberían haber para todos y de manera abierta, se supone que eso es lo que debe de hacer. Yo estoy cansada, hermano Carlos, de que en las compras estatales, por ejemplo, un polo ustedes lo hacen a 15 soles, en compras estatales lo compran a 45 porque hay un intermediario. Le explico algo así, siempre han tomado el nombre de Gamarra para las compras, y Gamarra, si usted le pregunta a Gamarra cuántos, cuántos se han hecho, ninguno, ninguno, todos aprovechan. Y ejemplo, llegó como 4 millones de mascarillas y se comieron 4 personas, 4 personas se negociaron la mascarilla. ¿Y el resto qué? Por eso yo le pido a la fiscalía que tome carta en el asunto. Realmente se están tomando, se irrogan representatividad y negocian personalmente para su beneficio personal. Y no, señor, aquí no Gamarra, Gamarra. Realmente la federación ha tenido un debate, porque el presidente de la federación, el señor Víctor Contreras, ha quedado en un acuerdo con el ministro, el premier, pero en asamblea, realmente los gremios somos independientes y hemos tomado la decisión de ir al paro. ¿Ustedes están convocando paro para qué días? Para el día 14. Para el 14. Solamente el 14 nosotros los gamarrinos apoyaremos el día de paro, porque esta lucha es de todos los peruanos. Todos los días nos matan, nos roban, nos atesina y nadie hace nada. Mientras que yo debo estar preparándome para la fiesta navideña, ¿no? Y pierdo mis esperanzas de que verdaderamente el gobierno no me está escuchando. Por eso yo quiero hacer un llamado, señora presidenta, no somos anarquistas, no somos traidores a la patria. Nosotros queremos a la PEC, pero el anarquismo es usted que deja de ser protegidos los colegios, como mataron a un profesor delante de todos nuestros hijos. Que era familia la señora Bolor. Si no somos traidores a la patria, usted es traidores a la patria, porque usted nos deja de ser protegidos ante estos criminales que están con un alma que todos los días nos matan. Nosotros queremos seguridad. Por estas razones vamos a marchar, por seguridad. Yo les agradezco a todos estos hombres que viven el día a día, que verdaderamente tienen que llevar el paz de cada día. Y para nosotros nos cuesta. Estoy cansado. Hasta en mi casa no tengo una estabilidad. Pero todos los días tenemos que salir a buscar el paz de cada día, pero tenemos que trabajar. A todos esos que están haciendo un esfuerzo, solamente unidos, unidos vamos a vencer. No estamos en contra de la PEC, pero tampoco que no se oculte la verdad, porque la primacía de la realidad es lo que estamos viviendo. Como ya ellos, el señor Limping sabe que no va a ir por tema de inseguridad, se va a quedar en Palacio de Justicia. Así como el presidente también de Estados Unidos ha mandado su seguridad, porque ellos saben que hay una inseguridad en el país. Y verdaderamente saben, pero ellos no vienen por buena gente. Ellos vienen porque acá hay un país de negocios. El capital no tiene padre ni madre y no tiene sensibilización. Ellos buscan negociar el país. Y nosotros solamente tendremos trabajo momentáneamente. Pero yo le digo, señora presidenta, usted tiene que trabajar en la industria peruana. Si no hay industria, no hay desarrollo. Estás hablando de la pared, Carlos. Ella está ocupada. ¿En qué color va a ser su off y qué color le cae bien? O sea, estás hablando de la pared. Ni la espalda te va a dar. Soy un hombre que tengo fe, señorita. Tengo fe. Tengo fe y creo. Hoy salí de mi casa, le pide al señor, dame la fuerza para poder llegar. Decirle, señor, te unamos, te una vez. Así como hace dos mil años, un delincuente se arrepintió en el último momento y el señor le perdonó, le dijo, hoy mismo estarás en el Día del Paraíso. Tienes una oportunidad todavía. Anda, escúchate, pueblo. Tienes tú la legalidad. Entiendo que el pueblo no te quiere, pero tienes la legalidad. No tienes legitimidad. Cambiemos, haz un esfuerzo. Vivamos en paz y llevemos adelante el país. ¡Pum! No solamente hoy día están moviendo 20... Esta semana van a venir 24 mil miembros de seguridad. ¿Por qué no lo haces para el país, para todos los peruanos? Así como te rogas esa arrepentida de mamá, hazlo para todos tus hijos. Y no nos metas en el cuarto, decir que justamente... Metas al cuarto que van a venir a visitar. Esa es hipocresía. Esto no es, señora. El país tiene que saber que esta es la verdad. Y nosotros vamos a salir a marchar por defensa de la vida. El 14 marchan en las calles de Gamarra. Sí. Y el día de mañana hay una conferencia en prensa en Gamarra. A nuestros hermanos que mataron. Nosotros, los empresarios de Gamarra, vamos a estar con él. Y va a haber una misa en nombre de nuestro amigo Kenji Giovanni Ramos Robledo. Que dejó tres niños abandonados y una viuda. ¿Usted sabe, Mardey, que Kenji estaba recibiendo amenazas? ¿Estaba siendo extorsionado? La verdad, no. Me ha comentado que es también en la misma tienda y en la misma galería está nuestro amigo, que es muy cercano a nosotros, y nos ha dicho que no. Él no tenía amenazas, nada. Entonces, ¿a qué se debe el asesinato? Le habrán querido robar su carro, eso es lo que dice. Le han querido robar su carro. Fueron sicarios los que acabaron con él. Cecilia quería agregar también aquí, este, nosotros...